Bienvenidos a mi espacio, recuerden que mi canal en YouTube es Manolo Araujo, así pueden buscarme, y también recuerden que estos horóscopos que yo les leo son para ayudar a las personas que no tienen para pagar mis servicios, para pagar los servicios de una lectura de tarot, una asesoría o un trabajo, y de alguna manera los horóscopos les proporcionan una orientación gratuita. Por ahí había quien me decía, oiga, pero si hace usted publicidad y saca provecho de subir sus horóscopos, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Cómo puedo dejar de ayudar a las personas? Es gratis, y si eso me trae pacientes, porque yo ayudo, pues, lo dejo de hacer, eso es un problema. Dejar de hacer algo que ayude a las personas gratuitamente, regalarles una hora de mi día de trabajo, media hora que yo se las regalo, por estas personas que comentan, pero, pues, a la gente nunca jamás va a darles un gusto, siempre va a haber gente negativa, así es que son una sonrisa y continuamos. Vamos a empezar con acuarios, mis amados acuarios, los inteligentes acuarios, veamos qué viene para ellos. Una fortaleza y la fortaleza se encuentra de cabeza. ¿Qué quiere decir? Te rodeas de una coraza y esa coraza protectora de tus sentimientos está a punto de ser rota, de romperse en pedazos. ¿Por qué? Porque el tiempo de tener tus sentimientos guardados ha pasado. Es momento, mi querido acuario, de seguir a tu astro que está en tu casa, que es Venus en este momento, junto con la tierra y la luna, que hablan de que hables sinceramente con esa persona, de lo que tú sientes, exprésalo y no te vas a sentir defraudado de lo que te va a contestar. No tengas miedo. Muchas veces es mejor hablar claramente con ese amigo, con esa persona que amas y decirle que lo amas sin miedo a perderlo. Tienen algunas cosas para ti muy buenas. Libérate de esa prisión, de esa coraza. Expresa esos sentimientos y a cuidarse un poco de la salud. Hay muchos dolores musculares. Ocasionado, mi querido acuario, porque has tenido visitas nocturnas de seres del más allá. Estos seres del más allá se alimentan de tu energía. Sería muy bueno poner una cruz, un crucifijo, una estampa de Miguel Arcángel y arrojar agua vendida en tu recama. Para que no te molestes en tu número de la suerte. El 4. Seguimos con Pisces. Pisces. El fuego y salir corriendo. A veces tomas decisiones muy apresuradas. Pisces. Te apresuras mucho en hablar, en contestar y en ofender. Es por las terapias. En esta ocasión lo estamos haciendo. Esto es la biblioteca y esto es simbólico de inteligencia. Al estar al revés, pues son burradas. Tonterías. Cosas que haces ir de pensar. En una palabra, controla tu lengua. Tu lengua es muy fácil y tus palabras de que lastimen a las personas. Así es que serena, tranquilo. Y no ofenda tan fácilmente. Se gana más con flores y con amor que con fuego y el no ofenda. Trate de guardar la fiega que lleva adentro por unos días simplemente. En algunas ocasiones hay que ser diplomático. Es una de ellas. Mi querido Pisces. Viene tiempos duros. Así es que hay que ahorrar dinerito. Guardar. Porque se vienen tiempos muy fuertes para usted. Tiempos en los que hará falta fluidez económica. Pero no usted, sino la economía del país. Así es que lo más probable lo que le está diciendo es guarde dólares, guarde dinero. Porque vienen tiempos que puede afectar a sus negocios. Prevéngase. Ese es el mensaje que le viene a usted de los astros. Está Saturno nuevamente en su casa. Y esto es bueno, muy buena suerte. Manita pesada por el dinero. Seguimos con Aries. Aries, la belleza y el amor y el dinero. Aries, viene gente del pasado a pedir disculpas. No vale la pena perdonar a esas gentes que la lastimaron en su momento. Esa gente quiere aliviar su conciencia simplemente. No quiere realmente un perdón verdadero. No es gente que quiera perdón. Es gente que ve que ya está envejeciendo y quiere estar a gusto con ella misma y pedir perdón por aquellas ofensas tan fuertes que le hicieron a ustedes. La escupieron o lo escupieron cuando usted no tenía nada y empezaba a luchar. Y ellos se sentían poderosas. Ahora que lo ven a usted fuerte, sano, con vitalidad, con una mente prodigiosa, vienen pidiendo perdón. Esa gente, déjela fuera de su vida. Recuerde, nunca le va a dar gusto a las personas, jamás. Trabaje para usted mismo, apóyese en su familia y en el amor en Cristo. Su número de la suerte, el siete, simboliza salud, dinero y amor en los tres caminos. Seguimos con Géminis, una carga pesada, mi querido Géminis, y va subiendo esa carga pesada en su espalda. Quiere decir que su estado anímico y los problemas están atacando su mente. Si se siente su mente infla mala, cansada, hay que hacerse un buen sabonero, un baño con algún jaboncito por ahí de albácar, de ruda, andar descalzo, acercarse a Dios, leer la Biblia. La gente, y en su trabajo y alrededor, no vale la pena estar esforzándose por ello. Aquí lo que le conviene es renunciar, dejar eso atrás, no están presionados, su salud es lo primero, mi querido Géminis. Usted tiene que ver la manera de estar en paz, de estar tranquilo, de estar tranquilo. Recuerde, lo primordial es su salud mental y espiritual. Así es que, busque un segundo trabajo, un part-time, trate de distraerse, de no tomar en serio las mierdas de gente que hay a su alrededor. Y viene un nuevo amor muy emocionante el mes próximo. Un amor que lo hará vibrar de pies a cabeza. Cuidado con una persona que le desea la muerte. Mucho cuidado con esta mujer que le está deseando la muerte, Géminis. Seguimos con Tauro. Tauro, todo trabaja a su alrededor y usted va por su camino iluminando. Lo que quiere decir, Tauro, que usted tiene un objetivo, un objetivo que está tratando de cumplir, iluminando el camino y tratando de salir adelante. Simplemente, haya un pequeño obstáculo. El obstáculo es que no ha planeado muy bien las cosas y no debe de confiar ni en parientes, ni en amigos. Usted debe de hacer las cosas. No ponga a nadie a administrar su dinero, ni a cobrar en la caja, ni a que le guarde dinero, ni aunque sea hermano, hermana, pariente. Entonces, recuerden que hay un dicho que dice, al ojo del amo engorda el caballo. Los negocios son muy celosos, Tauro. No suelte la caja registradora a nadie. Usted clávese ahí y no la suelte. Hay mucha gente con pocos trúculos y que si ve un dinerito, no lo ve como que ese dinero es la herramienta de trabajo de la persona. Como usted, es dinero que produce y da empleo a otros, sino que dicen, oh, hay mucho dinero y tienden a querer agarrar. Y después, ya no se pueden recuperar los negocios. Échale muchas ganas, Tauro. Póngase listo y no confíe en nadie. En nadie. Su planeta regente es la luna. Veintiocho días. Está en ciclo de veintiocho días de ascenso y descenso. Número de la suerte, el uno. Dios. Y usted. Seguimos con cáncer. Cáncer. Corriendo hacia atrás. No trate de buscar el pasado. Cáncer en el pasado y el hubiera, no existe el hubiera, ni el hubiera hecho esto, ni hubiera dicho esto, ni me hubiera quedado acá o allá. No. El momento para usted, mi querido cáncer, es dejar atrás a esa gente que la lastimó en sus relaciones y sus exparejas del pasado. Déjelos atrás. Una sorpresa para usted. Tiene que hacer ejercicio. Rejuvenecer. Cuidar su peso. Porque viene una gran oportunidad de hacer mucho dinero. Pero recuerden, como lo ven, lo tratan. Si lo ven obeso. Si lo ven descuidado. Si lo ven una persona que no tiene vitalidad, no va a proyectar eso que usted descanse. Una persona tan fuerte y tan inteligente. Así es que empiece siendo muy egoísta en lo que le está diciendo sus astros. La luna nuevamente y Mercurio diciéndole, cuida el peso, tu belleza física, hay que retomarla. Número de la suerte, el ocho, dos senos, número ocho, es número de mujer. Así es que a cuidarse, a ponerse guapo o guapa o bella y no le des desolta a cualquiera. Viene algo muy bueno para usted. Seguimos con Leo. Leo. La santa muerte blanca en una nube y un arco iris. Anuncia tiempos mejores. La bondad. Este símbolo de ahí es la muerte entre los egipcios. Y esta es la santa muerte roja que simboliza el amor. Quiere decir, un amor ha muerto para usted. Leo. Pero vienen cosas maravillosas para usted. Su casa, su castillo, su poder, su señorío va a quedar engrandecido. Viene salud, viene amor y viene dinero a manos llenas para Leo. Cuide solamente las envidias de gente mierda que estás ahí, gente que son los puercos y siempre van a tratar de sacar provecho de usted y lo que usted gane. Leo, hay que, siempre es fuerte, pero no está de más decirle a Leo, hay que sacar fuerzas de la debilidad, su orgullo, lo levanta Leo y no le demuestre debilidad a nadie. Que no le baje la mirada a nadie. Y continúe luchando y sobre todo que la respete, no lo respete. Y el que no lo respete, échesele encima y dale unos buenos golpes. Porque usted merece ser tratado como un ser humano digno, que no le griten, que no lo ofendan, porque vienen tiempos muy buenos donde usted va a estar arriba de esas personas. Número de la suerte, el 6. Número muy fuerte, que implica venganzas. Entonces, recuerde el 666. Muy interesante. Mi madísimo Leo. Seguimos con Virgo. Virgo. Dos amores invertidos. Dos amores que se retiran de su vida. Dos personas que lo consideran a usted que está en el pasado. Y eso es bueno. Dos personas que en su tiempo la hicieron llorar, lo hicieron llorar. Personas que usted amó. Y se arretó de estar luchando contra ellos. El tiempo le está dando la razón. El tiempo y esos amores serán recompensados. Vendrán nuevos amores para usted. Nuevas ventanas de alegría que entran con espíritus angelicales. A satisfacer su cuerpo y su espíritu. Para que usted esté en paz y en salud. Cuide mucho su salud. La alimentación. Hay que descansar un poco. Dedicar una hora de descanso en el día. Relajarse. Porque la mente se puede embotar. Mucho cuidado con envenenamiento de la sangre. ¿Qué quiere decir? Corajes. Bilis. Que pueden. Y obstrucciones dentro de su hígado. Que pueden generar un petición de flama. Así que hay que comer sanamente. Tomar mucho sol. Fíjese. Aunque es verano. En el hemisferio norte. Perdón. Hemisferio norte. Es verano. Pero es muy bueno tomar sol. Y disfrutarlo sobre todo. Futuro para usted. Una nueva vida. En otro país. Donde reclaman sus servicios. Profesionales. En el futuro. Número de la suerte. El ocho y el cinco. El pentagrama satánico. Mucho cuidado. Con este estilo. El ocho. Mujer. Simboliza. Y el cinco. Satanás. Pentagrama. Interesante. Mi querido Virgo. Seguimos con Libra. Veamos. ¿Qué hay para Libra? Alegría que se convierte en tristeza. La tristeza está en su corazón. Libra. No. No sea así. No se aviente. Y no se suicide. ¿Qué quiere decir? Usted mismo. Usted misma se está golpeando. Y maltratando. Siendo que alrededor de usted. Todos lo aman. Todos la aman. Hay frutos maravillosos. Y la luz arriba de usted. El amor de sus hijos. Nietas. Personas a su alrededor. Oraciones de gente que la bendice. Pero usted. Esta cúpula que se ve aquí. Para estas oraciones. Si no suben. Que es lo que indica. El negativismo. El negativismo. Está envolviendo. A Libra. Hay que ponerse las pilas. Las pilas. Mi querida Libra. Póngase las baterías. Échele. Gárala. Y échele. Para adelante. Una recomendación. Para Libra. Sería una. Pulserita roja. De. San Benito. O una protección. Un ojo turco. O. Algo así. Para rebotar. Brujerías. Para rebotar. Envidias. Que tienden mucho. A hartar. A Libra. Y. Oriente. En este momento. Está muy depresivo. Libra. Hay que salir adelante. Y echarle. Para adelante. Para adelante. Lo que le da Libra. No se me. No se me. Llene. De. Energías negativas. Mire. Todo está bien. Es blanco. Pero usted. Tiende a ponerlo al revés. No. Hágalo. Lo contrario. Inviértalo. Échele ganas. Ponga música. Alegría. Un amuleto. Proteja su casa. Su hogar. Número de la suerte. El seis. Y el cinco. Número. De la suerte. Para Libra. Esos dos números. El seis y el cinco. Seguimos con Scorpio. Scorpio. La santa muerte. Y usted pidiendo. Hay que saber pedir. No ser groseros. Scorpio. A veces. Salió al revés. Y también. El amor salió al revés. Está entrando en una. Etapa negativa. Con respecto al amor. Donde hay un rechazo. De dos personas. Que la amaban. Que lo aman. Y que la aman. Pero. Estas personas. Han sido lastimadas. Por usted. A veces. Un exceso. De orgullo. Lastima. A las personas. Perdón. No. Viva. Como la cigarra. Nada más. Cantando. Feliz. Sin preocuparse. Hay que cuidar su cuerpo. Hay que ir al gimnasio. Está Neptuno y Saturno juntos. Quiere decir. Su alma muy fría. No siente el amor. Hacia las personas. Tal vez endurecida. Hay que. Buscar las esencias. De canela. De manzana. Armonizar su hogar. Su coche. Su lugar de trabajo. Una buena exfoliación. Jamón de coco. Eso le puede ayudar. A. 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 Abrir sus chakras. Y poder. Aumentar. La alegría de vivir. Está muy triste. Muy triste. Scorpio. Número de la suerte. El ocho. Número de mujer. También. Seguimos con Sagitario. Sagitario. El amor está fuerte. Sagitario. La broma del amor. De la alegría. De la pasión. Está a su alrededor. El amor se está moviendo. Y vienen. Algunos retos. Y algunos cambios. En su vida. Un rompimiento. Con la pareja. Actual. Le está marcando. Un rompimiento. Por hartazgo. A usted. Lo han hartado. La han hartado. Y quiere pasar. El resto de su vida. Ya tranquilo. Tranquila. Ya no quiere saber. De personas conflictivas. Y aquí sale. Donde dice. Prefiero cortar. Esa nube negra. Por la mitad. Cada quien por su lado. Y vivir. Tranquilamente. Sagitario. Está muy duro. Siente que lo traicionaron. Mi querido Sagitario. Por la espalda. Bueno. Pues si esta persona se lo merece. Hay que cerrar esa puerta. Venus está con usted. La piel. Maravillosa. Su sentir. Maravilloso. La pasión también. Pero. La traición. No la perdona. Sagitario. Así es que. Un nuevo comienzo. Le mando. Por imprimir. Hembras. Sería muy bueno. El amuleto. Sagitario. Para mejorar. El amor. La ternura. El cariño. La pasión. El entendimiento. De su yo interior. Para Sagitario. Sería muy interesante. Venus está con él. Seguimos con Capricornio. Capricornio. La belleza física. De Capricornio. Su don de gentes. Capricornio es bello. Es poqueto. Es fuerte. Es fuente de poder. Fluye el poder. De él o de ella. Hasta afuera. Capricornio. Pero siempre. Tratan de. De obstaculizarle. Sus negocios. Sus empresas. De. Pararlo. Porque es. Muchas veces. Imparable. Capricornio. Así es que. Mi querido Capricornio. No haga caso. Del que dirá. Ni trate de darle gusto. A las personas. Jamás. Jamás. Les va a dar gusto. Porque Capricornio. Es luz. Es fuerza. Es esperanza. Está con Dios. Capricornio. Lo dejas. En un terreno. Valdío. Lo siembra. Y levanta. Las legumbres. Vende. Las piedras. La pintada de colores. Hace un cerco. Levanta una casa. Capricornio. De la nada. Hace florecer al mundo. Recuerden. Es el signo. Del maestro. Jesús. De la salida. Vienen. Tiempos muy sexuales. Para Capricornio. Ánimo. El león. La fuerza. Está con ustedes. Ahí están mis hermanos. Todos los. Comentarios. Que quieran dejar. O hacer. Compartan. Recuerden. Manolo Araujo. En. En YouTube. Donde. Subo muchos. Videos. Que no subo. En Facebook. Es más fácil. La plataforma. De YouTube. Y tiene. Mucho. Más. Alcance. Mundial. Y no te bloquean. Tanto como aquí. Que sigan las páginas. Nada más. Les dejo mis números. 771-132-1281. Para Estados Unidos. Se pone. Fijo. 0-0-1. 0-1-1. 521. 7-7-1. 1-3-2-1281. Se lo repito. México. 7-7-1. 1-3-2-1281. Estados Unidos. 0-1-1. 521. 7-7-1. 1-3-2-1281. Les dejo mi bendición. Compartan. Les mando. Un gran saludo. Y que la luz. Miguel Arcángel. Y Dios nuestro Señor. Esté con ustedes. Compartan. Este mensaje. Para las personas. Que no tienen para pagar. Una consulta. A veces. Las palabras de aliento. Y orientación. Les sirven. Les dejo mi bendición. Gracias. Gracias.